Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Últimamente me han llegado varios mensajes solicitándome un video de motivación Un video según estos mensajes que les permita seguir avanzando hacia sus metas Que les permita visualizar un mejor futuro Que les permita tener más energía para superar las dificultades, los obstáculos y todos los problemas Pues bien, se llegó el día de hacer ese video de motivación El mejor video de motivación que verás en tu vida Así que comenzamos Hazte por favor las siguientes preguntas ¿Te gusta lo que comes? ¿Te gusta dónde trabajas? ¿Te gusta dónde vives? ¿Te gusta cuánto dinero ganas? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta lo que la gente piensa de ti cuando te ve? ¿Te gusta el colegio en el cual estudian tus hijos? ¿Te gusta el saldo de tu cuenta bancaria? ¿Te gusta tu jefe? ¿Te gusta ir a trabajar? ¿Te gustan los reproches de tu familia porque no tienes dinero o porque siempre estás trabajando? ¿Te gusta deberle todo tu sueldo a los bancos? ¿Te gusta ser el pobrecito de la familia? ¿Te gusta ser el fracasado de la familia? ¿Te gusta ser el ignorante de la familia? ¿Te gusta ser alguien a quien miran con pesar? ¿Te gusta que te humillen? ¿Te gusta que te maltraten? ¿Te gusta que te griten? ¿Te gusta depender de tu sueldo? ¿Te gusta saber que a la edad que tienes no has logrado todo lo que te has propuesto? Todas estas preguntas son importantes porque si en alguna de ellas tu afirmación es no y peor aún, si en algún conjunto de estas preguntas tu respuesta es no o para todas estas preguntas tu respuesta es no No te gusta tu vida, no te gusta que te humillen, no te gusta ser un fracasado, no te gusta lo que comes, no te gusta en lo que trabajas, no te gusta cuánto dinero te ganas, no te gusta tu jefe, no te gusta que tu familia te mire con pesar, no te gusta ser el fracasado de la familia Si para alguna o para todas estas preguntas tu respuesta es no, pues allí tienes tu motivación Nuestra motivación son nuestras circunstancias, nuestra motivación son los problemas, nuestra motivación son las dificultades, nuestra motivación son los obstáculos porque ahora sabemos lo que tenemos que superar, ahora sabemos lo que no nos gusta y lo que tenemos que cambiar Ahora sabemos que es lo que tenemos que aprender para cambiarlo, para lograrlo, para crecer, para expandirnos Nuestra motivación son las dificultades, los problemas, los obstáculos, las limitaciones económicas Esa es toda la motivación que necesitamos No necesitamos que alguien nos esté dando palmaditas en la espalda No necesitamos que alguien nos esté motivando No necesitamos que alguien nos esté diciendo que somos los mejores, los más guapos, los más inteligentes No necesitamos que alguien nos regale un peluche Lo que sí necesitamos es determinación, disciplina, educación, convicción Tener metas, tener sueños, tener buenas compañías Estar educándonos para convertirnos en mejores seres humanos Eso es lo que nosotros necesitamos Más que motivación necesitamos educación La educación es lo que nos permite identificar qué es lo que está mal y qué es lo que queremos cambiar La educación es lo que nos permite saber cómo cambiar aquello que queremos cambiar La educación es lo que nos permite visualizar hasta dónde podríamos llegar si tenemos las habilidades Si tenemos el conocimiento, si tenemos la experiencia para llegar, si tenemos los contactos para llegar La educación es mejor que la motivación Prefiere una persona educada que una persona motivada La motivación dura solamente un día Pero la educación dura toda la vida Hasta pronto Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado Si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!